Amigos de Facebook, qué gusto de saludarlos, estamos en el complejo deportivo René Barbosa, acá en San Sebastián, con un personaje lindísimo que todo el mundo quiere en Costa Rica, Marcelita Negrini. Marcela, te acabas de jugar un partido aquí, ¿no? Ya no quieres jugar porque hace frío, ¿verdad? ¿Cómo has visto el complejo? Ah, no, excelente, las instalaciones son muy lindas, la verdad es que la van a pasar súper bien porque el ambiente es muy bueno, entonces yo creo que sí lo van a disfrutar bastante cuando venga. Bueno, muchísimas gracias, Marcelita, por estar acá y a todos ustedes, ya saben, 22, 27, 74, 69, tenemos cancha de fútbol 8, tenemos dos canchas de fútbol 5 y también organizamos la fiesta de cumpleaños de su hijo acá en el complejo deportivo René Barbosa.